Música Quizás hora de cambiar Y ese enganos te ha pegado Más de una señal Y no me sanaré Impresionaré Que este enganos te ha pegado Y no me vas a faltar Pero el miedo con el que Bailaba a volar Y el cielo es el aire ¡Obera, obera! Y el cielo es el aire Más de una señal Y el cielo es el aire ¡Obera, obera! Y el cielo es el aire Música 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 ¿Dónde estás, André? ¿Quién es que va a fracasar? Si los pasos te han llevado justo donde estás, no te sanaré, no te sanaré. ¿Dónde estás, André? ¿Debeses que va a fracasar? ¿Coraz el ¼ % You are just a mí que va a fracasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!